Diego, fuerte abrazo. Un abrazo. Y volvemos, cambiamos totalmente de tema. Lo tengo a Ricardo Parra, un hombre, un conocedor de qué tenemos que comer, cómo lo tenemos que comer y sobre todo de dónde viene lo que comemos. Así es. ¿Cómo estás Diego? Gracias por la invitación. No, un gusto tenerte, por favor. Calor afuera, acá estamos bien. Acá estamos bien, acá estamos realmente un poco aislados de eso. Pero también el trabajo en la producción de horticultura, agricultura, orgánica, demanda que estemos afuera en un día como hoy. Totalmente. Me gustaría un poco entender, muchos lo manejan, pero por las dudas, por ahí alguno, un segundito, 30 segundos, muy cortito, ¿qué es lo orgánico? ¿Por qué es más caro? Bueno, empecemos por qué es lo orgánico, es lo que está dentro de una ley, la 25.127. Es una ley que marca qué cosas se pueden hacer y qué no. Designa a Senasa como ente fiscalizador. Sí. Las certificadoras son los brazos del Senasa, son quienes controlan que se cumpla la ley. Y a partir de eso es un productor que está sobre un campo orgánico, el cual se certifica a los tres años o dos años si no hubo tratamiento convencional antes. No se pueden aplicar agroquímicos, fertilizantes ni transgénicos. Y todo lo que vaya en ese campo con la mirada de la ley se puede ir produciendo. En general somos productores chicos del interior del interior o pymes que terminan procesando ese tipo de alimentos y estamos a lo largo y ancho del país. Todos nucleados en MAPO, del cual soy el presidente, que es el Movimiento Argentino de Producción Orgánica. Bien. O sea, vos podés... ¿Cuál es la diferencia, digamos? Quiero entender la diferencia entre una zanahoria orgánica y una zanahoria común. Bien. Básicamente, esa zanahoria va a provenir de una semilla no transgénica, se la va a trabajar con bioinsumos, se la va a trabajar de manera muy intensiva, con mucha mano de obra, ni fertilizantes de síntesis química, sino que se le va buscando todo el trabajo de manera intensiva, más artesanal y se va siguiendo lo que se llama maleza, en lo que es orgánico se llama Buenesa, o sea, se le va buscando trabajar el alimento de una manera, te repito, más artesanal, más cuidada, con más mano de obra en el lugar. O sea, es el aprendizaje que uno va recibiendo de distintas generaciones, cómo manejar un determinado cultivo y el trabajar en territorio. Esos básicamente son los grandes rasgos, digamos. Ricardo, antes de pasar a la cuestión del negocio, quiero detenerme en otra parte, digamos, de alimento, de alimentación y nutricional. ¿Cuál es la diferencia si me, o sea, a mí me gusta la verdura orgánica, me gusta el concepto de verdura orgánica, me gusta que no le pongan químicos, distintos tóxicos, que andan dando vueltas, que uno ni sabe qué es, etcétera. O sea, pero yo, digamos, que no siento nada cuando me como una zanahoria o una lechuga o de una naturaleza o de otra naturaleza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia a largo plazo? ¿Cómo funciona esto? Sí, o sea, lo vas a ver desde el lado de la salud, del lado de tu cuerpo. Vos estás incorporando alimentos por ahí. Todo lo que vos describiste es lo que sucede. No es lo mismo, te lo hago gráfico sin entrar en ningún tipo de conflicto. Tenés una manzana, la cual vos agarrás y comés directamente, o una manzana que se la trató con algún tipo de fertilizante y de químico y vos la estás comiendo igual. En tu cuerpo funciona distinto. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Y estás comiendo algo natural, o sea, es algo que no tuvo ningún tipo de químicos ni de nada que en tu cuerpo termina produciendo situaciones por ahí, no sé, si tomás una leche que es orgánica tiene determinados omega, si tomás una leche que no es orgánica tiene otros omega, que se comportan distinto en el cuerpo de cada uno. O sea, cada uno también tiene su cuerpo y no es lo mismo lo que me pasa a mí, lo que te pasa a vos. Claro. Pero básicamente es lo que vos decís, es no incorporar otra cosa que no sea alimento. Bien. Ahora sí, quiero entender una cosa desde el punto de vista del emprendedor orgánico. Y acá hay una cantidad de preguntas que quiero recorrer contigo. Pero la primera es, los insecticidas, los plaguicidas, todos esos tóxicos, existen por algo, ¿no? Sí. También tienen su razón de ser. Sí. ¿Cómo es emprender, hacer un negocio, tratar de ganarse la vida con un modo de producción, una forma de producir, para no usar un término tan académico y particular de un académico, de una forma de producirlos en la que corren desventaja con la naturaleza? O sea, las zanahorias me salen más chicas, las lechugas me rinden menos, ¿viste? ¿Cómo es eso? No necesariamente es tan así. Hay una parte que vos vas a ver por ahí, una súper zanahoria. A veces veo una zanahoria gigante, ¿viste? Sí, a los ojos parece buenísimo, pero bueno. Siempre lo orgánico es más chiquito. Es lo que veo en el mercado yo, ¿no? En mi prejuicio o en mi desconocimiento. No, no, no es prejuicio. Estamos trabajando últimamente, se está logrando, no solo en producción primaria, sino en productos ya con algún procesado, como puede ser una mermelada o puede ser un aceite. Ahí se está trabajando para justamente lo que vos decís, que se vuelva atractivo. Pero también te puedo decir que muchas veces cuando el marketing, el diseño, el tamaño, uno lo vuelve lo importante, en alimento no está bueno. O sea, lo que está bueno es el contenido, es lo que comes. En cuanto a la producción orgánica, hoy el consumidor, que es nuestro gran aliado, es aquel que está mirando, está mirando dónde se produce, quién lo produce, cómo lo produce. Y está también en la búsqueda de a poco se va cambiando. Está en la búsqueda esa que vos bien nombrabas, que era decir, bueno, por ahí la zanahoria no es tan grande. Es un poco más chica, pero me conviene no solo a mí, sino cuidado medioambiental, porque uno está elaborando alimentos cuidando al medioambiente. Sí, no son agrotóxicos que luego llueve y se van al riego, y se van a los pecados, etc. Quiero ir sobre otra cosa que también siempre me pregunto. ¿Hay algún esquema de comercio justo? Yo me encuentro, digamos, uno normalmente va a la verdulería, se encuentra con que, si por ejemplo va al mercado central, las diferencias de precios son enormes, o sea, hay gente que, hay intermediarios que están en el medio del negocio, llevándose lo que no se lleva al verdulero, que es mi amigo, porque lo veo todos los días, y lo que no se lleva al productor, que aunque no lo conozco, es el tipo que realmente puso el lomo para producir ese producto, ese bien. Bien. Me gustaría saber si entre ustedes hay algún esquema de comercio justo, alguna forma de tratar de recompensar mejor a quien pone el lomo. Está buenísima la pregunta y el concepto. Lamentablemente en orgánico funciona como en convencional, la cadena intermedia es la que por ahí hace que un producto orgánico llegue más caro, lo mismo que también el hecho de que el orgánico esté totalmente registrado, o sea, vos para que un producto sea orgánico tiene que haber un certificado transaccional, eso hace que vos tengas que estar inscripto, que digas acá estoy, que tengas un RNE, un RNPA, todo eso va haciendo y también... Y te hacen inspecciones, cada tanto te aparece el Senasa, te dice, che, te miedo... Sí, cada seis meses, exacto, cada seis meses vos tenés inspección de la certificadora o del Senasa, que lo que hace es auditarte, pero también estar controlando la certificadora. Claro. Bueno, pero perdón, continúa con esto, la cadena de valor agregado de la producción orgánica. Bien, nos ha pasado, te puedo comentar que por ahí transporte te dice, no, lo que pasa es que a mí la ley orgánica exige que yo tenga que limpiar y demostrar que limpie el camión. Bueno, bienvenido sea, porque estaba llevando alimento. O sea, que le cargues por esas horas que estuviste trabajando de más, un plusvalor no me parece lógico, porque vos estás transportando alimentos, antes y ahora. Entonces, ahí es donde entra aspectos que la ley es muy firme por tratarse de alimentos, lo mismo que si, no sé, van a una planta de elaboración, tiene que estar toda certificada, tiene que estar con... Tiene que cumplir con 10 minutos de cariño. Claro, el MIP, el análisis de agua, cosas que por ahí lamentablemente en otros establecimientos no se cumplen, porque no tenés una exigencia de cenaza tan fuerte o sí, pero en este caso es muy fuerte sobre lo orgánico. Ricardo, quiero ir para adelante. ¿Para dónde va el negocio orgánico? ¿Para dónde va la verdura orgánica como negocio aquí en la Argentina? Mira, lo orgánico se exporta casi en un 98%, nosotros justamente lo que estamos tratando es lo contrario, estamos tratando de hacer fuerte, siempre cuidando la exportación, de hacer fuerte el mercado interno, que haya una mesa de productos orgánicos, que vos puedas elegir o no si querés comer orgánico, pero lo tengas al alcance de la mano, y no como ahora que por ahí es difícil hasta encontrar el producto. Este año, en realidad 2019, tuvimos, tenemos carne orgánica, tenemos pollos orgánicos, huevos, pero recién ahora, mayonesa, vinagre, o sea, el consumidor, si vos me decís, me gustaría comer esto en orgánico, ¿dónde lo consigo? Y por ahí no hay, o sea, por ahí todavía no está desarrollado, porque es muy de exportación de un exportador pidiendo un producto específico y sobre eso se produce, eso es lo que estamos tratando de cambiar. Bien, Ricardo Parra, muchísimas gracias por ser parte de esta edición de La Repregunta. Ricardo Parra, productor y dirigente de producción orgánica. Ahora nos tomamos una brevísima pausa, pero quédese porque recuerde el principio del programa, Sex on the Beach, el tema que tocamos en el próximo bloque.